El área urbana es la más alta contaminada por el COVID-19, por lo que se debe de implementar la cuarentena voluntaria, afirma el Dr. Freddy Gavino. Y esto por ciertas características, por una densidad poblacional mayor, por una inestabilidad del sistema inmunológico y por su forma de trabajo, entre otras. Así mismo también como el estrés sobreañadido a cada ciudadano en el área urbana. Existen grupos etarios, los grupos de la población que va más allá de los 50 años, mayores de los 50 años. Esto es evidentemente, si se le añade comorbilidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades circulatorias, esto va en detrimento de que tan bien preparados va a estar ante una infectación COVID. A eso es lo que nosotros hacemos señalamiento, en que todos estos grupos etarios poblacionales, el hipertenso tiene que mantener estabilizada su presión arterial, consumir sus medicamentos de base, el diabético, su hipoglicemia ante orales, su insulina, mantener su peso ideal. Esto es muy determinante ante cuán preparado estaría vos ante una infectación. Tomando en cuenta que estamos en fase 4 de transmisión comunitaria y no existen datos objetivos de parte del gobierno del Ministerio de Salud hacia los índices reales de infectación que hay, peor aún, la tasa de mortalidad. Gavino agrega que los trabajadores de la salud continúan siendo víctimas del COVID. Nicaragua es un país con 6,5 millones de habitantes, dentro de los cuales tiene una estructura de atención secundaria de 55 hospitales, 49 públicos y 6 privados. Nicaragua contaba con 0,9 camas por cada 1,000 habitantes, el menor índice de Centroamérica. Asimismo, cuenta con 9 médicos y 6,3 enfermeras por 10,000 habitantes, que según los parámetros de la OMS y OPS están muy por debajo. Este es el escenario con el que el país contaba ante la pandemia COVID-19, un escenario totalmente catastrófico. Ahora, hasta el 2 de junio, nosotros tenemos 46 fallecidos de trabajadores de la salud. Estamos hablando de 46 personas que han fallecido porque el gobierno les prohibió el uso de mascarilla y cualquier tipo de protección, no obstante sometiéndose a esta gente a una alta carga viral en los hospitales, asimismo disminuyendo el número de efectivos de estos trabajadores para el combate de la pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.